En el día de su 89 de aniversario, Olivo el Mundial ganó y consiguió el sexto triunfo consecutivo en el Metro. Por eso está en lo más alto de la tabla de posiciones. En un partido que si bien comenzó mejor para Unión Atlética, que en los primeros 4 minutos abrió 5 puntos de diferencia, con lo que podía llegar a ser el jugador Felipe Rodríguez, que era importante en ese comienzo, pero sin embargo, Olivo el Mundial cambió. ¿Cómo? Empezó a jugar con Tintorelli, que arrastraba las marcas, tenía la referencia de Newsom, iba en las ayudas Héctor Silva, pero lo aprovechaba Macanskas. Ya en el cierre del primer cuarto, la diferencia fue a favor de Olivo el Mundial, 18 a 17, ya empezó a involucrar mucho más en el juego de Tintorelli. Apareció Felipe García desde la conducción, también viniendo desde la banca, dándole puntos importantes a un Olivo el Mundial que ya empezaba a controlar el trámite de partido. Llegó a abrir 6 de renta para irse arriba, 37 a 31 al cabo del primer tiempo. En el segundo tiempo abrió la máxima de nuevo con un triple de Ángel Varela. Era un equipo que repartía bien el goleo, que en ofensiva era solidario y eso obviamente le permitía también al conjunto de Olivo el Mundial encontrar diferentes vías de gol. Ya en el último cuarto, interesantes los minutos de Matías Alonso, Tintorelli nuevamente generando para que Olivo el Mundial lo liquidara prácticamente en el complemento. ganó Olivo, jugó mejor, encontró diferentes figuras y por eso está en lo más alto de la tabla de posiciones con el argentino Tintorelli nuevamente como estandarte ofensivo de su equipo.